¡Hey! ¿Qué tal mis biocas? Espero se encuentren muy bien. Para este video tenemos un tema realmente muy muy importante, es el tema sobre las abejas. Estos polinizadores mundiales que nos ayudan a llevarnos este alimento hasta nuestras mesas. El 75% de los alimentos que consumimos dependen de las abejas, pero estas se están muriendo. ¿Qué está pasando con las abejas? Se están desapareciendo, se están yendo a pique las abejas. ¿Por qué? ¿Se están extinguiendo por la causa de la acción de la mano del hombre? ¿O se están extinguiendo por ciclos naturales al planeta, inherentes a los mismos ciclos naturales? Acompáñenme a ver este video y descubrelo. Primero que todo, para poder saber cuál es el dilema que está pasando a nivel global con las abejas, tenemos que comprender qué es el proceso de polinización y qué es una abeja. Para poder comprender esto, analicemos primero la abeja. Las abejas son himenócteros, esto significa alas membranosas. En este grupo tan grande de himenócteros hay abejas, abejorros, hormigas y avispas. Existen en este grupo cerca de 153.000 especies, las cuales 2.000 ya están extintas. Y muchas otras se están extinguiendo en este momento. Ya sabiendo que es una abeja, vamos a entrar en el concepto de la polinización. ¿Qué será la polinización? La polinización es el proceso de transferencia de polen de una planta a otra. Pero para que se logre la polinización, tiene que haber alguien que intercambie este polen, que lleve este polen. Este alguien está denominado como vectores de polinización. Estos vectores de polinización pueden ser de dos clases, abióticos o bióticos. En este caso, sí amigos, las abejas entran en el grupo de vectores de polinización bióticos. En los vectores de polinización bióticos, tenemos los himenópteros, lepidópteros, dipteros, algunos murciélagos, colibrís y en extrañas ocasiones, algunos ratones y monos. En los factores abióticos, tenemos al viento y al agua, que ayudan a polinizar. Sin embargo, el mayor grupo representante son los himenópteros, estas abejitas. Uno de los vectores más conocidos de la polinización es esta especie, Apis melífera. Esta especie es la que normalmente nos encontramos en zonas verdes. La polinización ha sido un proceso, por decirlo así, coevolutivo. Un tipo de mutualismo entre dos especies diferentes, pero que si una no existiera, la otra tampoco podría existir. En este caso estamos hablando de las angiospermas y los himenópteros. Las angiospermas son las plantas con flores. Todas estas plantas que ustedes ven de colores hermosos y llamativos son las angiospermas. Se cree que los himenópteros o las abejas evolucionaron y causaron esta radiación adaptativa desde que las plantas con flores aparecieron. Para analizar el proceso de polinización tenemos que analizar que la polinización viene dada por una recompensa al polinizador. Es decir, la planta ha evolucionado con unos sistemas de recompensa hacia el polinizador. La polinización está íntimamente ligada con el polen. Polen viene del latín. Polen que significa polvillo fino. Este polvillo fino contiene carga genética. Esta carga genética es la que las abejas cuando llegan a la flor la toman y cuando van a polinizar a otra flor la dejan en el estigma. El estigma es la parte de la flor donde se recibe el polen. Este polen tiene una carga genética que cae hacia el óvulo que va a tener otra carga genética. N más N, 2N. Va a generar una semilla diploide. Esta semilla va a tener variabilidad genética. Por ende va a poder generar un nuevo individuo. Existe la polinización general y específica. La polinización general es, por ejemplo, una flor que puede ser polinizada por diferentes vectores de polinización. Es decir, una flor no específica. Una flor en la cual puede ser polinizada por colibrís, por abejas, por murciélagos y por diferentes especies. Mientras tanto, en la polinización especializada se da el ejemplo más claro de coevolución. El espolón de las orquídeas es directamente proporcional de largo a la probóside de algunos lepidócteros que la polinizan. Es decir, esta parte, el espolón de la orquídea, la probóside o la espirotrompa de los lepidócteros que la polinizan. Plantas con polinización especializada, aunque tienen ventajas, ya que su polen va a pasar directamente a una flor de la misma especie, causando así una recombinación genética con mayor probabilidad, también es un problema. Porque si desaparece la especie que lo está polinizando, va a desaparecer consecuentemente la flor que es polinizada. Porque ninguna otra especie va a tener estas adaptaciones morfológicas para poderla polinizar. Las plantas con flores han liderado todo un mecanismo de recompensas para sus visitantes y polinizadores, tales como son el poler, que las abejas lo utilizan como fuente de proteína, y el néctar, que lo utilizan como fuente de energía y azúcares. También tienen otras recompensas secundarias, como lo son las fragancias, las resinas y algunos aceites. Observamos que los himenópteros y las plantas con flores han formado algo que se conoce como redes complejas. Estas redes complejas pueden causar un efecto dominó, cuando cae una, empiezan a caer las demás en bloque. Entonces, si desaparecen las abejas, no solo van a desaparecer las plantas con flores, recordemos que ya nos dan los frutos, y estos frutos son sustento de nuestro organismo, ya que somos heterótrofos, nosotros no producimos nuestro propio alimento, lo obtenemos de otros. ¿Por qué están desapareciendo las abejas? Aquí están los principales problemas que están causando la desaparición de las abejas. Estos son la pérdida de hábitat natural de las abejas. Los planicidas, los herbicidas que están utilizando en la agricultura industrial. Recordemos que es un proceso industrial que se produce a gran escala, primando la producción y no la calidad de lo producido. Los parásitos que atacan a las abejas, también están siendo un problema. Los virus que atacan a las abejas, el cambio climático, que se está viendo acelerado de la mano del hombre. Y los monocultivos, o también llamados desiertos verdes. Estos desiertos verdes son un paisaje homogéneo, que no ofrece diversidad para los polinizadores, estando así en un desierto verde que no es nada provechoso para ellas. La introducción de especies exóticas. Por ejemplo, un cultivo de especies que no es endémico de un lugar, tiene que ser polinizado por las especies que están asociadas a ese cultivo. ¿Qué han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos? Movilizan especies de abejas que son capaces de polinizar estas especies exóticas, y al movilizar estas especies de abejas, está movilizando también con ellas parásitos, virus, etc. Pudiendo causar así epidemias entre las abejas. Esto llevando a un declive poblacional de las mismas. Uno de los principales plaguicidas causantes de muertes masivas de abejas en los cultivos industriales es el plaguicida llamado imidacloprid. Este plaguicida funciona con principios neuroactivos, funcionando de forma sistémica. Este plaguicida, su principio activo es la nicotina. Si vio acá, su principio activo es la nicotina. Imagínense, prácticamente están rociando este componente químico, que ya sabemos que es dañino, dañino a los cultivos industriales, no tomando en cuenta lo que puede causar a las abejas, el daño que puede causar a nivel sistémico, neurotóxico, este plaguicida. Estudios que se han realizado han encontrado el polen de abejas que se sitúan en lugares cerca de cultivos industriales, polen con cerca de 17 plaguicidas. ¿Qué es esto? Cerca de 17 plaguicidas en el polen. ¿De qué se están alimentando las abejas? Literalmente, las estamos matando. ¿Cuál es la solución que le podemos dar a esto? ¿Cuál es la solución que podemos plantear a esta problemática? La solución que se está presentando con nuestros polinizadores principales a nivel global. La solución a este problema viene dada por la agricultura ecológica. Esta agricultura ecológica es una agricultura totalmente sostenible, que no contamina el agua, que no contamina la tierra, que no tiene usos de agroquímicos, que empañen y añen estos ciclos químicos de las abejas, que hay en estos ciclos de polinización. Este cambio lo pueden iniciar desde la clase política, apostando a un modelo de agricultura ecológica y legislando en consonancia con los agricultores y agricultoras, cambiando sus prácticas de cultivo y por parte de las empresas desarrollando líneas y productos de tecnología ecológica, líneas y productos de técnicas ecológicas. Y por supuesto, de personas como tú o como yo, consumiendo productos de origen ecológico en nuestra tienda local. Sé que no es sencillo ir a la tienda y buscar un producto de origen ecológico, libre de agroquímicos, pero lo podemos intentar. Entonces, el cambio, la salvación de las abejas, que a su vez nos salvan a nosotros mismos, empieza desde nosotros, desde nuestra casa. Este video es para que pensemos un poco sobre la problemática que tenemos en este momento. Biocas, espero les haya gustado este video. Sé que es un video que plantea muchas problemáticas, que plantea muchos pensamientos en cuanto a las orientaciones, de qué soluciones podemos dar, qué problemas nos estamos enfrentando. Espero reflexionen. Si tienen alguna duda o comentario, no olviden dejarlo acá abajo, no olviden suscribirse y darle like. Espero les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video.